El futuro que no viene El pasado Toma Che, qué lindo color, estás tostado ¿Viste? Yo he visto lindo agarro Ahí en vez está blanco, lechoso, que parece muerto Ay, nena, tampoco es Frank este, pobrecito Se te ve rozagante Te queda bárbaro Sí, sí, yo sé que me queda bien ¿No había cine en la tonina? No, sí, pero daban todo de tiro, pibes Claro, no te quedó más remedio que ir a la playa Sí, sí, siempre en Maya Uy, Dios Este es mi primo, este es mi primo No, lo que pasa es que me quedé dormido en la playa toda una tarde y así quedé Guevara sigue acá Sigue, firme como rulo de estatua Y más molesto que grano en la entrepierna Dejá de embrobar, vos, que menos mal Gracias a Dios que estaba Guevara, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Hay un tipo Nada, nada, no, 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 no toquemos ese tema Da, es tarde, me voy Acompañada No, no, de ninguna manera, se quedan acá quietitos, ¿estamos? No, te acompañamos, ¿eh? Me altera que me contradigan, Clarita Pará, pará, disculpame Disculpame, mi amor, yo sé que lo haces porque me querés, ¿eh? Pero va a estar todo bien, no te preocupes Yo cuando llego a casa te llamo, ¿sí? Por favor, no dejes de hacerlo porque me angustió Listo Listo, chau Ah, no, eh, llévate, no te lo olvides, no te lo traje para vos Los alfajores, pobre Dios mío, con la ansiedad que tengo me los mando uno atrás de otro Chau, hasta mañana Chau, mi amor, chau Ay, qué preocupada me tiene ¿Tu viejo van a llamar a mi casa? Sí Bueno, queda más y te llamo un verso de ti No, 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 basta de versos, basta Hay que mandarlo de una vez a Facundo Toledo de viaje, ya está O sea, hay que mandarlo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo haces? Bueno, vos vas a llamar a mi casa Hablas con mi mamá, bueno, hablas con mi papá, conmigo Te despedís, todo muy cariñoso Y, bueno, la explicación sería que tuviste que viajar urgentemente para allá Bueno, está bien, está bien, está bien Sí, sona lógico, me gusta, dale, hago eso Bueno, pero después es obvio que no vas a poder venir más a casa ¿Qué? ¿No me querés ver más? Sí que te... Ay, qué talado, sí que te quiero ver Nos vamos a tener que ver fuera de mi casa Bueno, está bien, está bien, está bien Es que me encanta cuando te enojas, ¿no? Bueno, mirá, yo me tengo que ir ¿Ya te vas? Sí ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer Quédate un rato más, dale Valentín, nos vas a llamar ¿Te quedás un rato más? Vale Dale Nos vas a llamar Bueno, está bien, está bien, te prometo Te prometo como que me llamo Facundo, está bien Luisa Ciro Vale Hola Ah, sos vos, nena, sí No, yo te dije que te iba a llamar cuando llegaba No, 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 no estoy sola Luisa debe estar en el taller y Ciro no sé Quédate tranquila Yo te llamo si necesito algo Ay, pará, Clarita, pará Pará que me estoy pillando encima Listo, chau, chau Ah Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas, toda una vida fiel. Al gato y a las trampas. Al gato y a las trampas. Un viaje de negocio, promiones de trabajo, problemas con el auto, rebúsquete el pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado.